Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y mentiré, lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré, lejos de aquí. Mi vida viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luna en mi camino, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, hoy te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un plan donde el sol cada mañana quiera amar. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, te quiero una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un plan donde el sol cada mañana brille y va. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Más allá del mar.